Ojitos negros encantadores ¿Quién los tuviera al lado de mí? Me puede mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro solo, vivo pensando ¿Será la ausencia de ese querer? Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te culpen Que tú me quieres, que le ha de hacer Aquí te mando estos tres pañuelos Pa' que los guardes, yo ya me voy Ven a mis brazos, viene mi vida Ven a mis brazos, viene mi amor